Luego de que Emma Guerrero comentara en su podcast que Erika Vélez y Víctor Arauz serían novios, se encendió la polémica, pues este comentario no le gustó para nada a la bella Manavita, quien de inmediato le respondió en redes sociales y desencadenó un verdadero enfrentamiento entre las dos. ¿Qué es lo que nos tiene que decir Emma Guerrero? ¡A coger palco! Tu face cara a cara con Erika Vélez que te dice que un poco más, algunas parecen que se han fumado algo por ahí que le has dejado con el ojo así, todo porque se habría evidenciado el romance de ella con Víctor Arauz, ¿qué es un secreto a voces? Ahí he estado, simplemente yo dije algo que todo el mundo comenta y no me parece, no me parece que fue una falta de respeto, no me parece que la ofendí, al parecer ella la ofende eso muy grandemente y muy gravemente, pero yo no la ofendí, yo nada. Entonces, después de lo que ella piense o actúe o el mismo Víctor después de todo eso, pues yo honestamente opino que es una exageración. Está igual, la relación de ella es un secreto a voces, yo alguna vez le hablé inclusive con mi propio Víctor Arauz, quien me dijo que sí, que era su amiga, pero realmente ella se lo ha visto junto en todos lados, o sea, es un secreto a voces. Pero si él dice que solo son amigos, vamos a creerle, sin embargo, yo no creo que esto sea una razón para que ella te ataca porque ella fue fuerte con lo que dijo. Me da la impresión como que si le llegaste a una fibra que ella reaccionó. Yo creo que todo lo que le tocan esa fibra, ella se pone en ese mood, pero como te digo, son cosas que no sé, o sea, no lo tomo mal, porque cada quien lo toma como quiere, son sus problemas. Nada más, yo fui hasta inocente en comentar algo así, no lo dije con una malicia, ni nada como para herirla. Obviamente ella después de eso sí me escribió y sí fue muy grosera, fue muy grosera. Porque ella es exquisita, a ella no le gusta que le digan nada, solamente lo que ella dice. Bueno, ella fue muy grosera, honestamente hizo comentarios que no tenían nada que ver, ni pie ni cabeza con lo que yo había comentado, porque yo dije la palabra novio, yo no le dije tal y cual, yo no le falté al respeto, yo no le traté de amante, yo no le dije nada grosero como para que ella haya reaccionado como reaccionó. Entonces, si es que siguen tocando, molestando y haciendo esto muy grande, pues claro que se va a hacer muy grande y me va a tocar mostrar todas esas capturas. No será acaso, todas esas capturas, bueno, ya tú lo has dicho, ya evidenciaste que es un romance. No, yo no digo que sea, o sea, no, 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 no las capturas, no las capturas que se muestren el romance de ellos dos, sino las capturas de lo que ella, cómo ella reaccionó y cómo fue tan grosera al escribirla. No será acaso de que a ella no le guste y que ella teme que le digan negadito a Víctor Arroz, porque Víctor Arroz se le quedaría como negadito, no será la primera vez. Mira, yo la verdad no lo sé, yo solamente dije la palabra novio y parece que eso sí incendió algo así, se fue al carajo todo. Bueno, en todo caso yo sé que usted es una mujer guapa, se te ve muy bonita y ya sé para quién le lanzaste eso de que yo no uso botox. ¿Qué? O sea. No, en general. Es que imagínate, yo soy natural, yo no me he operado la cara, la nariz, ni la boca, ni nada. Pero tú porque eres una pelada, porque usted eres una muchacha, mi amor. Ya, pues ahí está. Y desde ahí también se tiene que ver cuando uno es inexperto y va aprendiendo, entonces no es necesario llegar a ser, eso es. Exactamente. Para querer corregir o enseñar. Tú sabes que aquí en Farándula el que se pica pierde, ¿sí o qué? Exacto. Ahora sí me dame un saludo para toda esa gente de la Contra que a ti te quiere un montón. Ah, bueno, un saludo a toda la gente de la Contra, le mando muchos besos y bendiciones, gracias por seguir. Pues sí, podría ser una buena candidata, una representante de las mujeres, de las manavitas, le gustan las mascotas. Sí. Sí, sí, no, vamos. Sí, sí, no. Mientras estoy grabando por acá, les cuento que ya va a estar el capítulo de que va de corazones rotos. ¿A quién no le ha roto el corazón? Basta. A ti que tan roto. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Que que tan roto. ¿Qué dijiste? Que tan roto. ¿No te ha roto nunca el corazón? A ti que tan roto. A mí, el alma. Y lo escupones. Digo la contra, la contra pura.